¡Ay, Dios mío! ¡Se había caído el directo! ¡Ahora no sé qué pasó! ¡Se había caído el directo! ¡Dios mío! ¡Se había caído el directo, señores! Bueno, lo importante es que ya estamos acá otra vez. Quedan vivos 16 personas, 6 equipos en disputa. Solo dos clanes. Bueno, creo que sí, dos clanes dentro de zona. Están los Valhalla. Los mexicanos se tienen en zona también. ¡Suscríbete al canal! 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 Están los chicos de los K-19, están los chicos de los Phil Risen, están los chicos de los Valhalla con Zona. Uy, estos la tienen complicada, la tienen complicada los chicos de los Phil Risen, llevan cuatro equipos pero no creo que mexicanos permita el ingreso de ellos a Zona, sinceramente. No creo que permita el ingreso de Zona. Vamos a ver cómo termina todo. Al pared de Zona, se bajaron a Rana, que bien por parte de Arson. Va calentando Granada, pero creo que ahí no queda nadie. Uy, creo que esto va a ser para Valhalla, tiene muy buen cover. Tiene muy buen cover este tipo. Y sí señores, los Valhalla se acaban de llevar la partida con 12 eliminaciones. Agua de Coco 3, Arson 7, Suco 2 y Stuart 0. Los chicos de los Phil Risen, tres eliminaciones por parte de ellos. Vamos a tomar las capturas y ya creamos la otra salita. Vamos a crear la otra salita rápidamente. Vamos a crear la otra salita aquí, las tres salas. Creación. Contraseña, 4 de 4. 4 de 4 y se viene nuestro Miramar. Nos queda este último mapa. Miramar, ya estoy tratando de pasarle los datos a ustedes en Discord para que ingresen a esta última sala. Entonces sería 882-0033. Contraseña, 4 de 4. Y iniciamos a las 37. No hay 37. No hay 37. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias. 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 Bueno, ya mandé el código. Vamos a esperar que la gente entre. Ya están entrando los chicos de los M4. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Bueno vayan entrando mi gente un rato Yo voy a tomar agua y hacer algo Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ya vengo Voy a dejarlo ahí Ya vengo 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 Top 1 4 Ya vengo 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 Ya vengo